Bueno pues, hola que tal, los saluda Dux a ti esta huevada que sale aca Bienvenidos a un capitulo mas de Mega Man X2 Conversando temas y huevadas que yo me entero del dia A mi me gusta ver videos de youtube, o leer articulos y demas Y bueno pues, vamos a hablar un poquito del pasado Como todo ha cambiado Como todo, no praticamente Como por ejemplo, las bebidas han cambiado La tecnología nos ha cambiado Nosotros como hemos cambiado Me traemos al mandril, que tienen un cuerpazo Pero tienen unas piernas de pollo Puta madre que lesioné, eh Con este buen soundtrack Y esta bien, no, prácticamente Con los niños de ahora, no Me doy cuenta tambien de que casi nadie juega Osea, una cosa es jugar a las escondidas No se Al trompo, a las bolitas O a las canicas, no, ahora prácticamente casi nadie juega Esa huevada Inclusive este, ahora todo el mundo Esta con la computadora, con el play, con el xbox Con la wii Prácticamente todo ha cambiado Inclusive, con lo que es tecnología, no Mira este huevon saltando, mira Saltando, saltando Con lo que es tecnología, prácticamente nadie puede estar Sin su teléfono, sin su smartphone Ya todo prácticamente depende del teléfono Todo, todo, prácticamente todo, todo, todo Y la verdad me sorprende bastante Yo normalmente el teléfono lo uso para llamar O para hacer unas cosas, twitter y dos o tres aplicaciones más Como máximo Pero ahora me doy cuenta que conozco a chicos Que tienen un montón de aplicaciones Un montón de cosas Eso me parece No sé Súper cambiado, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado, prácticamente? ¿Cómo hemos cambiado? Estoy viendo que ahorita tendrá 15, 16, señoras putas Es normal Pero para la gente de mi edad de 28 Como que... Súper cambio, ¿eh? Mira, mira esta cosa Parece este... Una placenta esta Maten a la placenta A la placenta Inclusive también estuve leyendo Sobre un poquito las partes del cerebro, ¿no? Y viendo Que... Que parte del cerebro es la que más importa Porque el cerebro está dividido en dos partes, ¿no? Tenemos este... La hueá de acá a la izquierda y derecha, ¿no? Y bueno, estuve leyendo y viendo Y parece que la parte más importante del cerebro Es la parte izquierda Porque es la parte con la cual nos comunicamos Y... Y podemos aprender, ¿no? A diferencia de la parte derecha Que normal sirve para... Las sensaciones Prácticamente la parte derecha del cerebro No sirve mucho Así que digamos, ¿eh? Ya perdí, huevo, mira Por estar comentando Sinceramente Inclusive el modo de aprendizaje de uno es diferente ¿Sí? Ahora todos... Los muchachos de ahora aprenden... Todo este... Con tecnología digital Inclusive... Ejemplo máximo Ay, la puta Uno más aprende creo que en internet a veces que en casa, ¿no? Bueno... O mejor dicho que en la escuela Porque normalmente la gran mayoría se va a Google Escribe por ejemplo lo que deseas saber Pone por ejemplo Deseo saber sobre Perú ¿Qué escribes? Y bueno, te sale todo lo que es Perú, ¿no? Deseo saber qué es el SIDA Te vas a Google y te sale, ¿no? SIDA es esto Se causa por esto Si tienes sexo sin protección te mueres A los cinco meses Pero el SIDA no te mata, huevo El SIDA no te mata Te mata cualquier enfermedad Lo que hace el SIDA Es que te baja las defensas Te las deja pero muertas Departemente es un virus que te hace mierda Hay gente que se muere... Porque puede tener SIDA Pues se puede morir una gripe, una tos Pero hay que tener mucho cuidado A ver, una concentración acá con el... Con la placenta, ¿eh? Me la gozamos de este soundtrack maravilloso Voy a dejar su like, huevo Este tipo de videos lo hago cuando me da la gana, sinceramente Por ejemplo, el día... El día 7... El día 8, mejor dicho Subía en la parte número 1 esta huevada En la cual habla un poquito del racismo y demás Las cosas que ve y de Chávez Y esta vez decía un poco de la tecnología y demás, ¿no? Inclusive con los fotógrafos O con la gente de... Que... Mierda, me está ganando esta huevada O con la música, ¿no? Por ejemplo, antes tú andabas con tu Walkman O con tu Disman, ¿no? Mierda, me va a ganar este hijo de su... Y por ejemplo, en un Walkman Podías escuchar una hora de música Y ahora con el iPod Te escuchas miles y miles de canciones, huevo ¿Y cómo avanzando? Prácticamente... A mí me gusta La edad digital está chévere Igual con los fotógrafos, ¿no? ¿Se acuerdan que antes los fotógrafos Nuestras cámaras de... De fotos, obviamente Tenían su rollito Ahora no, ahora estoy digital Antes un fotógrafo Debía tener mucho cuidado Porque el rollo de cámaras, bueno Te da más que... A ver... 32 fotos Por así decirlo Y ahora con lo digital no Ya puedes lanzar las fotos que tú quieras, ¿no? Pa, pa, pa Y eso está bien, ¿no? La tecnología va avanzando, negro Tenemos que acostumbrarnos Necesito bolas ¡Bolas! 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 ¡Bolas de chocolate! ¡Bolas! 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 ¡Mierda! Mira, estos parecen... Parecen osos esta hueva Parece... Parece... ¡Ah! ¡Necesito vida! Mi muñeco está cansado Bueno, Megaman Mira, mira esto, huevón Mira esto, mira Imagínate en tu matrimonio bailar con esta música Voy a bailar esto Yo sí lo haría, huevón ¡Mano pajera, mano pajera! ¡Bien! ¡Mano pajera por The Wing! Para el famoso corazón, ¿no? Ahí está Pero, ¿cómo sería el futuro, no? Por ejemplo, ahorita los chicos de... Menor de edad estarán... ¡Oh! ¡Qué che! ¡Soy feliz! Pero en un futuro, ¿cómo sería todo? Yo creo que vamos a... Vamos a ser más... Antisociales, por así decirlo Si no estás en las redes sociales, eres nadie Si no tienes Facebook, eres un no nadie No existes para el mundo Esa es la verdad Es verdad eso Si no tienes Twitter, es un horror Si no tienes Facebook O al menos MySpace, o no sé, lo que tú uses Eres nada Yo no sé, huevo Yo solamente soy un huevo que juega, opina Y hoy día me picó comentar esta mierda Me picó bastante, me picó bastante ¿Cómo vamos a buscarlo? Por ejemplo, yo cuando... Llegué a Estados Unidos Mierda, mira, mira, mira ¿Qué clase de monstruo es ese? Con unas patitas de mierda Y una cabeza redonda Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos Eh... Sentía un sabor distinto a las bebidas gaseosas A ver, por ejemplo la Coca-Cola Vamos a poner la Coca-Cola O de repente la Sprite, ¿no? Que en mi país hace 4 o 5 años Las vendían en botella de vidrio Mierda, espera, espera Las vendían en botella de vidrio Ahora no, las vendían en plástico Inclusive el sabor se pierde, eh O sea, si te tomas una cerveza Ay, concha, tu madre Si tomas tú una bebida gaseosa En... En una botella de plástico Y... Agarras otra en una botella de vidrio Notan la diferencia otros mentes O sea... Adiós Mira como voltea el mandril, güey O sea, todo puto Bueno, obviamente notan la diferencia, ¿no? Entre sabor y demás Inclusive... ¿Cómo se fabrica? Ah, vas a decir ahora no Que... Que el paladar, no sé O sea, o el paladar está evolucionando O está involucionando O sea, ¿estamos yendo para atrás? ¿O estamos yendo hacia adelante? Pero todo cambia Hemos cambiado bastante Muchísimo Atrozmente Bastante Ya ni siquiera sé qué tanto hemos cambiado Pero si de algo estoy seguro Es que cambiamos de una u otra manera tal vez para bien Ahora... Pero... Lo que digo yo que... Que veo algo malo En la comunidad de acá de Estados Unidos, por ejemplo Voy a hablar por esta comunidad Que es la que... Es en la que lo cual yo vivo Es que las personas dependen mucho de pastillas ¡Ay! Estoy triste Voy a tomar una pastilla para que me dé alegría Algo que en Perú no veía Espero que no pase eso en mi país, eh O en tu país ¡Ay! Que... Que estoy demasiado feliz Soy muy hiperactivo Voy a tomar una pastilla para que se me vaya lo hiperactivo Yo digo huevón ¿En serio? ¿En serio? Pastilla para que se me vaya lo hiperactivo ¿En serio? Tanquecito No mames, abuelo No mames, abuelo ¡Ay! Hoy día estoy... Estoy caliente Quiero tomar una pastilla para que se me baje la calentura ¿En serio, abuelo? Mira, yo estoy como loco uniendo botones acá Para que se muere esta basura Creo que el corazón está más adelante, ¿no? Ah, sí, está más adelante Están los vampiritos No mames, abuelo No se van a dejar su like para más de estas huevadas, eh Oye, ¿a quién juega...? Ya, ya, ya Sinceramente, ¿a quién juega de acá trompo? O bolita, o canicas, no sé ¿O quién juega a las escondidas? Nadie, eh Nadie Y yo preguntaría ¿Quién no tiene Facebook? De los que me siguen ¿Quién no tiene un Facebook? Todos ¡Hasta tu mamá tiene Facebook! ¡Mi mamá tiene Facebook, huevón! ¡No jodas! Ahora vamos a ver putos abuelos con Facebook ¡Soy el abuelo del Facebook! Y te vengo a enseñar Vida Así es Así es todo, abuelo Mira, mira, mira Algo que me he dado cuenta Ay, conchetumare Tengo que meterle bolita a bolita Mira, mira, mira Mira como ese dedo pajero Va, este Destruyendo este Por favor, destruyete Bien De acá sacas el corazón Mucha gente decía No, necesitas el poder del águila Para destruir eso No, o sea, no cuéntame con el dedo pajero ¡Se puede todo! Y perdi Ja, 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 ja Vamos a ver si puedo acabar este nivel, huevón Tiene una intensidad de que este pendejo muera Voy a hacer normal mi dedo Y sigue con los videojuegos, ¿no? Prácticamente ahora Se perdió la magia de la dificultad, ¿no? Por ejemplo, estuve haciendo un streaming de Silent Hill Y comparé con otro Silent Hill que ya otros amigos lo habían subido Y me daba cuenta de la diferencia De dificultad, ¿no? Grado de dificultad Mierda, me quitaron Bueno, no importa Ya todo es prácticamente fácil Pero bueno ¿Y qué pasó con Mega Man? La gente de Capcom Los odio Porque querían hacer una huevada de Un Mega Man solamente para iOS Para móviles Y dejaron de lado para las consolas Un Mega Man RPG No voy a poder llegar, creo, ¿no? Necesito el carro Necesito el carro para esto, ¿eh? Aquí me enfrento con el armadillo Necesito el carro, prácticamente necesito el carro Tengo que retroceder Para... Para... Y dirás, Duxa, ¿vas a jugar de todos los Mega Man? Sí, me voy a jugar todos los Mega Man Yo lo voy a hacer, bueno Les guste o no, lo voy a hacer igual De repente subo un capítulo diario Esto lo estoy grabando el día 8 Porque me dio ganas de hablar De comentar sobre ese tema Para... 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 ¡Corre Mega Man! Sobre un... Carrito de una rueda Estuve leyendo los comentarios del video anterior Y hay mucha gente que... Ah, no, es el palabuque Que veo que hay gente que está a favor de lo... De lo que ganó Chávez y hay gente que no, weón Yo no sé, sinceramente Yo solamente tenía mi opinión y dije que ganó Chávez No sé, son masoquistas O la gente que votó por él son jóvenes, son mayores Bueno, su rollo Solamente soy un huevo que sube videos Vamos Espero acordarme el truco Es una buque, por ejemplo Lo que me da de armadillo es una buque ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mata! No me voy a arriesgar ni cagando, eh Igual, esta vía se sube rápido No se preocupe, yo lo subo rápido Estamos ché... Uy, lo pude haber matado, weón Sin usar la vida Pero bueno, así es la vida Bueno, vamos a dejar esto hasta acá Y solamente espero que les haya gustado esta huevada Como hemos cambiado, ¿no? Como la tecnología nos cambia Que la puta madre Que el teléfono, el teléfono no abre puertas Que el teléfono ahora prende tu TV Que el teléfono te lo prende por el culo Y es un vibrador Y demás cosas, ¿no? Así que me despido Fitduxativa Y bueno, fue el... Se me antojó hablar ese tema hoy Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Pinche botón ¿Dónde está botón? Acá, acá, aquí ¡Chau!